La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Quiero solo que me pruebes que eres tu besta ¿Y por qué los que te aclaman te he puesto en un altar? Quiero verlo, soy tu devoto fan ¿Por qué no quieres convertir este palacio en paz? Si es verdad que eres Cristo, el gran Jesucristo Y si eres más que rey, vamos, hazlo de una vez ¿Qué es lo que pasa? ¿No te gusta mi casa? Vamos, no esperes más ¿Y acaso me temes Cristo? Señor Jesucristo Vaya tiempo que eres Dios, no me lo creo ni yo Fuera de aquí falso, fuera de aquí falso Fuera de aquí falso, rey Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera